Los Pichy Boys No están, Nacho, no están ¿Cómo que no están? Grabate eso que está ahí en ese papel Exacto, como está escrito acá, ¿verdad? Sí Ok No te pierdas la gozadera con los Pichy Boys por Mix 98 Gracias, Nacho, era eso ¿Cómo que? Pero si yo vine por una entrevista No, no, era nada más para grabar eso O sea, usted me llamaron para que yo viniera para la radio nada más para grabar esto No me invites, macho La gozadera con los Pichy Boys Lunes a viernes desde las 6 a.m. Por Mix 98 ¡Mucho!